Entramos en época invernal y las fuertes lluvias y granizadas ya están haciendo estragos en los sectores veredares del municipio de San Gil. Por el sector de la vereda Campohermoso, una finca perdió su cocina a causa de los fuertes vientos y otras fincas perdieron sus cosechas. Esto sucedió el pasado lunes 30 de mayo en hora de la tarde. Acabó con frijoleras, el viento se llevó techos, la gente estaba, mejor dicho, asustada que no haya ni qué hacer. O sea, la mayoría que sacó préstamos, pues mirar a ver cómo le solucionan con los préstamos. Un vecino también ahí que también del mismo vendaval le alcanzó a tumbar unas maticas ahí de frijol, pero en total sí no sé cuántas. Sé que aquí para la vereda de Versalles hay árboles tumbados. Esta granizada también afectó fincas de las veredas Versalles, Alto Erencinal y El Tabor, donde resultaron afectadas 16 familias con un área de 40.4 hectáreas. El motivo más afectado fue el café de los permanentes y de los transitorios el frijol. Estos daños más o menos nos suman pérdidas alrededor de 88 millones de pesos. Frente a esta situación, la Secretaría de Agricultura hará una evaluación del campo y posteriormente se informará al Comité de Gestión y Riesgo para que ellos sean los encargados de tomar las decisiones. Nosotros lo que hacemos es que en el Plan de Desarrollo San Gil, una gerencia social, pues tenemos incluido la creación del fondo para cambio climático y en dado caso, pues nosotros esto lo llevamos al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo para que ahí se evalúe y se mire cómo se le va a ayudar a los agricultores económicamente o con insumos. Gracias.